Hola, voy a preparar una tortilla de morcilla y voy a usar nuestro micro delicias en el microondas lo primero que voy a hacer es batir tres huevos aquí en un tazón dos y tres huevos vale, batimos tres huevos y ahora tengo aquí un trozo de morcilla morcilla de cebolla es una morcilla de macotera de un pueblo de Salamanca que tenemos aquí al lado de Peñaranda un saludo para los de macotera que me están viendo para mi Mari, para Ana José Manuel, no sé si me ven y partimos un poquito aquí ya está que me llevo el dedo y estos cuchillos no queremos tortilla de dedo queremos tortilla de morcilla nada más vale ahora si veo que es mucho pues a lo mejor le echo otro huevo retiramos ahí que la tabla se ha manchado mucho mezclamos un poquito le voy a echar otro huevo y le voy a añadir nada de sal y ninguna especie por supuesto porque la morcilla está perfectamente arreglada pero le voy a echar como medio enanito de leche entero, un enanito de leche y otro huevo más voy a coger otro huevo y vamos a añadirle otro huevo vale, ya tengo la mezcla preparada y ahora vamos a hacer una cosa en la base del micro delicias voy a preparar unas láminas de manzana vale, así que voy a pelar la manzana le voy a quitar con el pelador vamos a ponerlo a tratarlo aquí voy a quitarle el corazón a la manzana y pelamos la manzana y le voy a poner una base una base al micro delicias con manzana lo pondremos dos minutitos en el microondas y después le añadimos la mezcla del huevo con la morcilla vale, perfecto voy a retirar todo esto dejarme que retire todo esto voy a sacar la mandolina y vamos a hacer las lonchas en la mandolina bueno, ya tenemos la mandolina preparada vamos a poner al uno le voy a cambiar la cuchilla ya sabéis que es muy fácil tiramos de aquí de las dos pestañitas estas veis tiramos de aquí y la cuchilla viene guardadita aquí para que no nos cortemos metemos y apretamos y la otra la guardamos aquí vale, ponemos el gorrito y listo, la otra mitad igual ya lo tenemos y ahora colocamos la base le vamos poniendo la manzana así cubriendo bien toda la base vale ya sabéis el micro delicias se puede hacer cualquier tipo de receta pero sin freír aceite sin freír sin hacer refrito así que podemos hacer pescados podemos hacer flanes tartas y cualquier tipo de tortilla vale lo voy a poner en el microondas dos minutos para que ablande un poquito tres minutos para que ablande un poquito la manzana y luego ya le echamos la mezcla del huevo que está aquí ya preparada con la morcilla y la leche bueno ya tengo la manzana mirad veis un poquito ahí ya blandita dos minutos en el microondas máxima potencia y ahora le ponemos encima encima le voy a poner la mezcla del huevo con la morcilla vamos a coger una espátula para rebañar todo bien 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 podéis hacer de morcilla de arroz la típica la típica la típica de burgos también vale pero yo he decidido hoy de cebolla así que quitamos un poquito este agua y ahora el producto me dice para conservarlo y no estropearlo máxima potencia cinco minutos media potencia diez minutos y es lo que voy a hacer yo voy a bajar la potencia del microondas porque las recetas de huevo debemos bajar la potencia para que se haga mucho más lento y lo voy a poner diez minutos bueno pues aquí tenemos ya el resultado mirad nuestra tortilla de morcilla con manzana damos así unos meneitos que despegue ya está y ahora en un platito aquí está como más os guste la presentáis con la manzana arriba o la manzana abajo y listo para disfrutarla con la manzana